El cuerpo decapitado y salvajemente cercenado de las manos de una persona del sexo masculino fue encontrado abandonado en el extremo derecho de la carretera por zapatos finalizados. Venimos para pedir justicia por tanta muerte y desaparecida que hay. Yo estoy haciendo aquí una marcha para pedir justicia sobre mi madre, porque está desaparecida con un niño, sin duda no es de justicia. Las autoridades intentan por todos los medios frenar el crudo. Es el mayor desastre ecológico de la historia reciente. Murió Arturo Beltrán Leyva, el barbas, el jefe de jefe. El jefe de diciembre de 2012. Algunos creen que en esa fecha una antigua profecía maya se cumplirá y el mundo llegará a su fin. Desde los ocho años me salí de mis padres y ya no quiero regresar con ellos. El jefe de diciembre de 2012. El jefe de diciembre del futuro. El jefe de diciembre de 2012. Yo soy el cantante, que hoy han venido a escuchar Yo soy quien vaga por las calles, cuando nadie la quiere caminar Yo soy quien vaga por el mundo Hombre, acuérdate de vivir La vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar